Hola, mi nombre es Malvin Trinidad, coordinador programa de Área Canaán, y estamos empoderando a la familia para garantizar y continuar el acceso a la educación a través de la metodología de clubes de lectura, clubes de verano y club leyendo. Con esta se contribuye al acceso también a la protección y la salud, donde se contribuye a la entrega de un kit alimenticio y un kit de higiene. Cada kit de estos contribuye a que la familia pueda garantizar la salud con los elementos básicos de estos kits de higiene, como también continuar la alimentación de los niños y las niñas con elementos esenciales para la nutrición.